hola vamos a hablar de este canal de mierda estoy hablando de este canal por favor no se suscriben y yo pensé que era un hombre pero era una mujer pero el logo del canal que se da a los canales oficiales es un hombre así que quién es bueno adiós